¡Sentarse ahí! ¡Esa es de Raúl! ¡Levantarse o ponerte para acá! ¡Sentarse ahí! Mañana juega aquí España con Argentina ¡Le vamos a meter caca! ¿Dónde le pasa cada foto así, no? ¿Foto? Ahí, le da una vez, le da... ¡Venga! ¡Vale supa supa! ¿Se va a hacer así ya todas? ¡Están secando el césped! ¿Has hecho así? ¡No, no, no, no!